El Deporte Universitario de la UNAM anunció a Félix Buendía como el nuevo entrenador del emblemático equipo de la Liga Mayor de la UNEFA. La designación causó malestar en gran parte de los jugadores quienes inclusive desconocieron el comunicado emitido por la propia institución. Las credenciales de Félix son contundentes. Desde sus inicios como jugador en la prepa 5, su paso por la intermedia con Pumasoro, hasta llegar a Liga Mayor en el 2003, la calidad siempre estuvo fuera de toda discusión. En 2006 fue designado como el defensivo del año y un año después se convirtió en el capitán de Pumas. Además fue seleccionado nacional del 2005 al 2007. Ya tuvo una experiencia como entrenador de los Condors de la Liga de Fútbol Americano Profesional LFA y actualmente era académico de la Facultad de Contaduría llevando justamente la parte deportiva. La NFL regresa a México. Chiefs y Chargers se enfrentarán con esas credenciales. Después se presenta el sustituto de Otto Ulrike Becerril, teniendo como objetivo recuperar el trono de la Onefa. Félix Buendía atendió al diario de los deportistas durante el inicio de la pretemporada de los felinos. ¿Cómo llegaste al banquillo de Pumas? CU. Félix Buendía Ya todo empezó desde que entré al proceso de selección de entrenador. Después lo tuve que consultar con mi esposa y mi pequeña niña. Me apoyaron en este proceso y al final siempre es un gran orgullo completar un círculo. Primero fui un jugador universitario, después capitán y ahora soy el head coach de los Pumas. Esperabas la oportunidad en esta etapa de tu vida, fabla verdades. Que no me lo esperaba, pero siempre está esa inquietud. Cualquiera de los que nos dediquemos a esto buscamos dirigir. En la Liga Mayor, tu llegada no fue fácil. Los propios jugadores se habían manifestado en contra de que suplieras al... Anterior, soch, fab. Siempre traté de mantenerme al margen de eso, pero sin duda te llega la información. Soy muy respetuoso de la universidad, de las múltiples ideas que hay dentro de ella y eso lo hace grande. Después de poco, más de una década alejado del equipo, ¿qué diferencias has encontrado respecto a las que percibías en tu etapa como... Jugador, fab no muchas. Los jugadores siempre están empoderados en muchas decisiones. Veo buenas instalaciones, un gimnasio digno de los Pumas. El servicio médico de una calidad muy buena, además de una serie de cosas de esos elementos que nos gustan. A los jugadores como la ropa, nosotros vivimos otra realidad. Ya metidos en la parte deportiva. Como vislumbras la temporada 2019 de Liga Mayor, Fab es una temporada exigente, donde los rivales han crecido mucho, pero creo que tenemos la capacidad para pelear por el campeonato. Antes había un par de buenos equipos y ahora todos los partidos son competitivos. Cualquiera, te puede ganar, es una liga muy fuerte, como has encontrado al equipo tras el fracaso del año anterior, Fab bien, trabajando fuerte. Físicamente tienen una estructura corporal que ayuda en el fútbol americano. Veo a un equipo que no le duele. Nada en ninguna de sus líneas y vamos a trabajar para sacar todo el potencial de los muchachos. ¿Americano Tom Brady se va de la NFL en 2019? ¿Cuál es el objetivo que se han planteado? Siempre es pelear por el campeonato. Cuando estás en un equipo como los Pumas lo más importante es ganar y sin duda tenemos todas las posibilidades para lograrlo. Cada año en esta institución tan grande es una obligación estar dentro de los primeros planos. En estos momentos de mucha incertidumbre, ¿cuál es el mensaje que le puedes mandar a los aficionados? Fab que vamos a trabajar duro para pelear por ese campeonato. Necesitamos todo el apoyo de esta gran afición universitaria. Es importante hacer valer la localía. Es un estadio que tiene magia, y hay que proteger nuestra casa. Y los clásicos, Fab se tienen que ganar. En los últimos años los equipos del Politécnico le han ganado a los de la UNAM por lo que cada juego es aún más interesante. Estos partidos despiertan pasión, independientemente del presente, y ahora que se tiene esa probabilidad de que gane cualquiera es más atractivo. Es un escenario grandísimo para el fútbol americano nacional.